Bueno, pasó lo que tenía que pasar, Edwin Cruz, José Maracayo, pidió perdón, Santiago Matías, a lo foque, a Isaura, extendió ese perdón al boli, me parece muy loable que él dice, a lo foque, ¿cómo es posible que yo tenga una disputa con la persona responsable de yo ir a la radio? Bolívar Valera fue quien habló en CACU 94 para que me dieran ese espacio, y todo este tiempo yo he visto al boli dos veces, cuando murió fulano, el hermano del boli, y citó otra persona que se me escapa de la mente ahora. O sea, en dos tragedias, yo me he encontrado con boli, me parece fenomenal ese ejercicio de Santiago Matías, claro está, él no dejó de pedir su perdón exponiendo su marco, él se protegió de cara a lo que es la imagen a lo foque, porque él comienza hablando del fin de semana que él pasó en la casa de Trump, y de la interacción que tuvo con gente de poder, y que rodeado de personas sabias, él reconsideró, él entendió que no era posible, y esto me pareció fenomenal, o genial, cuando él dijo que no era posible que todo el tiempo él tuviera la razón, y los demás estuviesen equivocados, cual si fuese el Skip Bailes de República Dominicana, y digo esto por aquel fenomenal slogan que tenía Skip Bailes en On Disputed, ¿sabes cuál era ese slogan, Edwin? Decía, en español, decía, es una gran responsabilidad social ser el que siempre tiene la razón, oigan esto, es una gran responsabilidad social ser el que siempre tiene la razón, un gran slogan para mí, pero bueno, largo pero contundente, entonces, él no es el Skip Bailes dominicano, entonces me pareció genial eso, también habló del tema humano de exponer a Isaura y a su familia a un proceso judicial, eso es verdad, porque aunque tú sientas que tú tienes la razón, nada más desagradable que estar asistiendo a un tribunal, independientemente de que tengas la razón, ahora bien, en el momento que él pide perdón, en la misma plataforma que él mismo admite que pudo hacer comentarios que contrarian a Isaura, en ese momento él desactiva a Isaura, porque aunque él dice que Isaura está en su derecho de continuar con el proceso, ya a ella, a partir de hoy, se le haría muy difícil conseguir una condena y el pago de una indemnización, porque el juez perfectamente pudiese evaluar aquello como una obstinación, porque ya el muchacho pidió perdón y no lo hizo en el juicio, lo hizo en la misma plataforma, por lo tanto ya no es indispensable un desagravio económico, pero al mismo tiempo expone a Isaura al riesgo de tener que drenarse económicamente, porque uno que ha estado involucrado en procesos de demanda, a mí nadie tiene que decirme de eso, yo conozco los montos, porque también he pasado por ese, por eso tres veces, entonces a nadie le interesa drenarse de esa forma y más cuando aumenta el riesgo, no estoy con esto aludiendo a un a un instinto crematístico de Isaura detrás de, no, estoy aludiendo al objetivo, bueno, me han ofendido, pero ya él me pidió perdón públicamente, ¿por qué yo tengo que seguir con esto? ¿por qué tengo que seguir pagándole a abogados? Entonces, ahora bien, señores, miren, yo hablé en, creo que fue en foco público, en contra Edwin Cruz de los lambones a lo foco, porque literalmente hablando, yo creo que tú sepas, que a lo foco nos dio la razón a todos nosotros, en esta vuelta, todo lo que tú dijiste, él lo asumió, como una autocrítica, y yo digo, bueno, pero entonces los lambones, que decían que era un asunto de, de, de ricos contra pobres, pero debo revelar que hay un nombre de un periodista dominicano muy conocido, detrás del perdón de a lo foco, y es Ricardo Nieves, quien con sus dos alusiones al tema, fue tomado como referente, para que a lo foco entrara en juicio, Ricardo Nieves, de la forma tan contundente, eficiente, y lúcida en la que se manejó, y el mensaje que envió a lo foco, con ese mensaje se le dijo, hijo mío, mira, tú no vas a poder con esto. ¿Qué fue lo que le dijo? Él habló, por un lado, del tema de, de lo de las zonas coloniales en su momento, del asunto de la exacerbación de la masa, pero en lo que a lo foco se refiere, él le habló del tema de Domingo Páez, y él le dijo, tú no sabes quién es Domingo Páez, y eso es cierto. O sea, se manejó de una forma que le dio a entender a lo foco que él ya se estaba excediendo más allá de sus propias facultades en cuanto a influencia se refiere, y lo hizo de una manera elegante, pero a lo foco, que a mente que el ego lo traiciona, pero a lo foco no es estúpido, y a lo foco finalmente calibró frente a qué estaba. ¿Sabemos quién es Domingo Páez? Cuando dices sabemos quién es Domingo Páez, bueno, si te refieres a lo que yo sé, con toda seguridad, muy poca gente sabe quién es. Bueno, evidentemente parece que Santiago Matías lo supo. Lo que es evidente. Si le caló el mensaje de Ricardo Nieves, tú no sabes quién es Domingo Páez. El mensaje, no, no, porque ya no vamos a, yo conversé con Domingo Páez este fin de semana. ¿Quién es Domingo Páez entonces, Neuvi? ¿Ya tú lo conoces? No, no, óyeme bien, oye. Protégenos. Ahí cuál es el problema, el detalle es, oye esto, el detalle es que a lo foco que está enfrentando a estos nuevos adversarios, calibrándolo como los artistas urbanos que él suele enfrentar, pero ocurre que esos artistas urbanos no tienen influencia en los círculos de poder, o la tienen, o la tienen. Ese fue el gran, ese fue el gran error de a los focos. ¿Tú crees que eso fue entonces lo que le recordó Ricardo Nieves, o lo que le manifestó Ricardo Nieves? Tú no sabes quién es Domingo Páez. No, 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 y también, y él le recordó ciertas cositas también muy elegantemente en torno al tamizaura. Mira, él le dio a entender lo siguiente, hijo mío, te estás enfrentando a una dama, oye, independientemente de lo que tú digas, que tú aludas, que esa dama en su vida privada, pero por Dios, hijo mío, o sea, eso a ti tiene que importarte, eso a ti no te importa, pero tú estás lidiando con el, con el ideal de una dama, o sea, oye bien, el ideal de una dama, o sea, tú no vas a poder contra eso en la sociedad. A la hora que te enfrentes contra esa, contra Isaura, tú te estás enfrentando al ideal de la dama, y tú no vas a poder con eso, tú me estás copiando, o sea, tú no vas a poder con eso. Entonces, a lo fue que es evidente que supo captar el mensaje y se dijo, es verdad. Sí, por eso digo, por eso digo, Ricardo Nieves es el responsable de que Santiago Matías a lo foque eche hacia atrás. Bueno, eso del mensaje sobre la dama, yo no creo que eso haya sido motivo como para que Santiago eche para atrás, porque él está diciendo, él le está diciendo, vas a perder el pleito, vas a perder el pleito porque socialmente hablando, no vas a poder imponerte a, es que cuando yo digo ideal de la dama, ni siquiera me refiero a Isaura como tal, sino a que Isaura es una mujer. Entonces, esta sociedad procura proteger y defender a la mujer. Cuando tú vayas a ese pleito, tú te vas a enfrentar a una sociedad que entiende que tú estás agraviando a esa mujer. Defender a la mujer en el marco público y en términos de imagen, quizás eso. Es que tú hablas de la sociedad que defiende a la mujer. Exacto, yo no creo que la sociedad defiende a la mujer. Es la sociedad que maneja a Santiago Matías, no sé, bueno. No estoy de acuerdo, pero bien, pero bien. La amenaza de Domingo Páez me parece mucho más, porque ahora yo quiero saber quién es Domingo Páez. Pero, Edwin, dale. Bueno, tú sabes que hay algo que me parece, que no es honesto en Santiago Matías cuando pide las disculpas y es que él manifiesta que puede seguir el proceso, que sigue el proceso palánico. No, te explico, déjame explicarte, eso es con malicia. Sí, claro. Yo sé que es con malicia. Ya que él pidió perdón. Él pidió perdón, pero dice, el proceso puede seguir para adelante y tú mencionaste algo en tu introducción de mantener la marca. Entonces, yo creo que eso puede ser una falencia en su statement, porque puede ser aprovechado por los abogados querellantes o la parte querellante que representa a Isaura Taveras y decir, pero tu perdón, tu petición no es sincera, porque tú estás dispuesto a seguir el proceso y sin embargo estás pidiendo perdón. Inclusive él está diciendo que no lo hacen aras del proceso en sí, sino para él sanar. Claro, pero eso depende, eso con eso él procura también proteger su marca. Sí, pero es por mí que lo estoy haciendo. Sí, exacto, exacto. Yo lo estoy haciendo por mí, yo no lo estoy haciendo por ella. Y cuando tú pides excusa, por lo menos en tu declaración, aunque así no lo sientas, tienes que decir que realmente lo sientes y que sientes haber lesionado la imagen de ese otro que te ha demandado. Él no está reconociendo. Él no está reconociendo su error. Porque de reconocerlo. No, no, sí lo está reconociendo. No, espérate, pero es que. En el momento que él dice, perdona, en el momento que él dice, no puede ser que yo siempre tenga la razón y todos los demás siempre están equivocados. Ya con eso, que hay dos discursos ahí. Pero él habla de, es que, exacto, tiene dos discursos, él está hablando de continuar el proceso. Mira, mira, disculpa. Que pueden seguir. Mira, si habla, si habla de, lo siento, tal, disculpen. Lo habló, lo habló, lo habló, lo dijo. El proceso es que continúe, lo que está diciendo, o sea, que continúe el proceso porque yo voy a demostrar que yo soy inocente. No, 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 es que no fue por ahí. Pero ¿por qué tiene que continuar el proceso? No, es que no fue así, escucha, escucha. ¿Por qué va a continuar el proceso? Pero escucha, él dijo, Isaura está en todo su derecho de continuar el proceso porque ella, pero escucha, oye lo que ha dicho, ella está, ella está en todo su derecho de continuar el proceso. Si ella entiende, ahí lo está haciendo bien porque le está dando el poder a ella, claro, un poder calculado. Si ella entiende que tiene que ser así. Ahora, ¿por qué él hace eso en verdad? ¿Y dónde está la malicia sana? En lo siguiente. Él pide perdón en la plataforma de Alofoque y no en el juicio porque pedir perdón en la plataforma como tal, que fue donde se originó todo, es una muestra objetiva, independientemente de que sí o no, una muestra objetiva de cara al juez como ser humano de que su perdón fue real. Es una ingenua delicta. No, no, espérate. Es ingenuo, es ingenuo de eso porque el perdón debe ser consensuado, el perdón debe ser aceptado por la víctima. Escucha, escucha. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y el juez va a tomar eso en consideración. Isauro, ¿usted acepta ese perdón? No, 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 no es así. Te voy a hablar ahora como elemento que está involucrado en demandas por difamación. Es mi caso con Julito Jacín y con Fernando y con Alicia. El juez como ser humano, amén del proceso, como ser humano, verá como una muestra objetiva, genuina del perdón que él mismo se dé en la plataforma donde se originó todo. ¿Por qué? Porque es una táctica para preservar la marca, pedir el perdón en el proceso que no está siendo expuesto a la luz pública y luego salir a decir cualquier cosa para protegerte. Pero si tú vas y lo haces en la plataforma como tal, tú estás mostrando que tú no estás usando ese ardite. Entonces, ahora, a lo que voy es el punto siguiente. Dicho esto, a Isaura se le dice ahora, es verdad, tú puedes seguir, tú puedes seguir el proceso, pero hay un problema. Como ya él te pidió perdón en la plataforma como tal, teniendo el juez ese precedente, ya a partir de ahora, tú y Isaura corres el riesgo de pasar a ser la parte interesada en lo meramente económico. Por lo tanto, crece el riesgo de que no ganes el juicio a la par de que económicamente tendrás que estar pagándole a un abogado, no menos, mal contado, no menos de 15 mil pesos cada vez que suba a estrado, a partir de lo que tienes que pagar por tomar el caso. Usted dijo aquí, en esta plataforma. Él lo dijo, a lo que con toda seguridad. Usted dijo aquí en esta plataforma, que recibió información, usted dijo aquí en esta plataforma, que recibió información, de que a lo que tenía que preservar su marca. Y la preservó. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? La preservó. ¿Y cuál es el sello distintivo de a lo foque? Tira para adelante, él es un greda. Pero la preservó. Él es un greda. Oye, ¿por qué la preservó? Pero espérate, él es un tractor. Es lo que hizo sencillamente, ayer, anoche fue eso, ¿verdad? Sí. Anoche, lo que él hizo fue preservar su marca por encima del conflicto. Sin consensuarlo, porque yo no es, porque cuando a ti te hicieron esa citación de demanda, pues yo lo sé, yo estaba aquí trabajando contigo en ese entonces. A ti te exigieron, te exigieron algo. Retráctate. Pero eso no es el caso de Isaura. Isaura lo demandó. Isaura no pidió que se retracte de nada. Pero es que en la conciliación, en la conciliación es que se da eso. Sí, espérate. Pero Isaura, pero Isaura no concilió. Exacto. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Cuando él salió, escucha, cuando él salió, hizo el lío aquel con la, con la, con la reportera Lofoque. Venían saliendo de la conciliación. Sí, pero ella no decidió, ella no decidió, ella decidió tirar para adelante. Pero es que es obligado. Pero sí, hay una audiencia. La conciliación es obligada. Hay una audiencia de conciliación, pero usted, usted tiene, usted tiene, usted, usted como de creyente, usted tiene la potestad de decir, o el derecho de decir sí o no. Ella obviamente. Dijo que no. Decidió tirar para adelante. No, no, ella dijo, perdona, perdona, ella dijo que si él se disculpaba en la plataforma. Ah, ella dijo eso. Ella dijo eso. Ella dijo eso. Ah, bueno. Sí, pero es que es lo que corresponde, pero es que es lo que, es que sentido, hermano mío, que ustedes no están entendiendo. Óyeme, independientemente de que sea como tú dices, si usted fue a la plataforma y se disculpó y la otra parte después de eso sigue el conflicto, la otra parte pasa a ser la parte que corre más riesgo de perder. Ya, es quince minutos ahí para caer. Quince minutos para llegar a él. Para caer en que ella pidió que él pidiera perdón en la plataforma, se acabó el juicio. Ya no va, se acabó eso, Isaura. No, pero que espérate, pero perdón. Hasta me decepciona, Isaura. No, no, pero espérate, pero espérate. Pero espérate. No, ya, lo fue que tiene razón, porque decía, si Isaura dijo eso, no, pero este corte no tiene sentido. Pero es que, pero es que es, o sea, socialmente, 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 si tú te involucras en un proceso de demanda después que la parte que agravia pide perdón públicamente, o sea, eso no tiene sentido para ti, no tiene sentido y es lo que te hacen y es lo que tú tienes que comprender. Vas a perder el caso, van a ganar tus abogados. O sea, tú no puedes hablar, no es por ejemplo, de que no tiene que seguir. Ah, ya tiene que seguir. Ah, pero ya tiene que seguir el caso. No, no, ya, 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 ella pidió eso. Ella en la conciliación dijo que si él pedía disculpar. No, 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 ya, ya, no, 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 yo no voy a decir más nada. Pero escucha, es que no fue, es que ni siquiera fue en la conciliación que se habló eso. Eh, fue, en la conciliación salieron enemistados a ambas partes. Pero es, pero es que si tú no, eso que ella dijo, ella lo dijo fue, ella lo dijo fue porque un periodista le insistió, o sea, cuando ella sale, ambas partes salieron encojonadas, como un dominicano, ambas partes. Entonces, ella lo que dijo fue, bueno, que pida perdón, pero yo no lo veo a él, yo no lo veo a él en ánimo de eso. O sea, pero fue porque un periodista solo insistió. Y ahí se salió con ánimo de seguir el pleito a ambas partes. Él salió encojonado, tú lo viste. Ella también salió enojada. Entonces, a ella, cuando viene a ver, eso fue hasta mandado. Bueno, mira, mira, si ella, bueno, yo te voy a decir algo, si ella, si ella, si ella no, si ella decidió, si tiraba para adelante y a lo que se fue, lo que hizo fue adelantarse, sencillamente, yo, yo, la agraviada, como agraviada, sigo el proceso, hasta tanto, él no pida disculpas, honestamente, porque lo que él dijo, lo que él dijo anoche fue sencillamente para preservarse él. No pensó realmente en el otro. No, fue realmente. Lo que él hizo fue, lo que él hizo fue pensar en él, pensar en él y en su plataforma. Pero es que tiene que pensar en él. Y no pensó en el otro. Tiene que pensar en él. El statement no es así. Tiene que pensar en él. El statement no es así. Y muchas veces, tú sabes qué es lo que, tú sabes lo que llama ahí, tú sabes qué es lo que llama cuando tú pides ese tipo de disculpas, leer lo que la otra parte te escribió, o no es así. Bueno, la quinta pata, la quinta pata. ¿Qué hizo Alvarito Alvelo varias veces cuando lo demandaron? Alvarito después acabó con eso. No, Alvarito acabó con eso, pero después de pedir disculpas, pero después de pedir disculpas, tú sabes lo que tiene que hacer Alvarito Alvelo. Me pusieron a leer esta. Ah, me pusieron a leer esto. Bueno, pero lo tengo que leer. Bueno, aunque tú te mofes de eso, es lo que tú tienes que leer. En el próximo. O sea, eso no fue sincero.